6 de la tarde con 37 minutos, mientras de a poco comienza a bajar la espuma, como decimos a veces, respecto de lo que es la expectativa por el eclipse, que hace algunos minutos se vivió, sobre todo en esta zona centro del país. Nosotros tenemos otros temas que habíamos anticipado al comienzo del programa. Uno tiene que ver con este acuerdo que se ha anunciado por parte del Gobierno Nacional entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Para charlar sobre este tema, agradecemos la presencia del profesor Gustavo García, el director del Ateneo de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Gracias por llegarse. Gracias por invitarme. No, por favor, a pesar del eclipse y de todo, es un lugarcito. Totalmente. Bien. Bueno, profesor, pregunta obligada. Se dicen cosas de un lado, cosas del otro. ¿Este acuerdo nos puede llegar a beneficiar a los argentinos como integrantes del MERCOSUR? ¿Es así? ¿Está un poco dibujado? ¿Es para la foto? ¿Estamos en el medio prácticamente o en el inicio de una campaña electoral? ¿Cómo lo ve usted? Sí. Y un poco de todo. Me parece que hay muchos análisis precipitados sobre el tema. Porque, como comentábamos detrás de cámara, hay todo un proceso que todavía hay que cumplimentar para saber, digamos, en principio ni sabemos qué dice el acuerdo. Sabemos muy pocas cuestiones o muy pocos aspectos de lo que dice el acuerdo que se firmó. Y después, bueno, esto abre una etapa que va a llevar, algunos hablan de hasta dos periodos presidenciales en Argentina, para que ese acuerdo se pueda llevar a la práctica. Y acá no solamente importa lo que sea beneficioso para nosotros o para el MERCOSUR, sino lo que sea beneficioso para los europeos, que tampoco están muy de acuerdo. Sobre todo hay dos o tres países importantes, como Francia, Irlanda y Polonia, que no están muy a favor del acuerdo. Ya en las últimas horas han trascendido algunas informaciones y cuando Macron vuelve a Francia fue muy repudiado por haber firmado el acuerdo, sobre todo los sectores agrícolas y los sectores ambientalistas, que son los que más por ahí, sobre todo los agrícolas, pensemos que Europa tendría que competir con Argentina y con Brasil, que son dos potencias en lo que hace la producción de materias primas. Claro. En cuestiones industriales a lo mejor estamos al revés, o no tanto, digo. Claro. Depende, digamos, en eso quizá Brasil pierde más que la Argentina. Claro. Lo que sí la mayoría de los economistas están de acuerdo es que los países que más van a ganar del MERCOSUR son los más chicos, Uruguay y Paraguay, que son los que menos tienen que perder, en todo caso. Incluso podremos debatir o discutir si el MERCOSUR les conviene. Exacto. Pero bueno, por eso te digo, es una cuestión que no la vamos a conocer ahora, va a llevar un tiempo. Tenemos, además, el acuerdo sí establece una liberalización parcial de los aranceles de Argentina hacia los productos europeos. En cambio, los europeos en principio van a liberalizar prácticamente el 90% de los aranceles a los productos del MERCOSUR, lo que nos haría un tiempo a los países del MERCOSUR para adaptar nuestras economías y quizá dinamizarlas, cambiarlas, que es un poco lo que no se discute. O sea, algunos empresarios hablan de que esta apertura, lo que implicaría el acuerdo con la Unión Europea, generaría nuevas expectativas y nuevas posibilidades para que las economías del MERCOSUR se dinamicen, para que nuevos sectores, algunos sectores desaparezcan y otros aparezcan. ¿Por ejemplo? Bueno, lo que es el sector servicios, por ejemplo, que Argentina lo está desarrollando, o sea, no es un polo todavía en lo que hace América Latina, pero es un sector donde Argentina está invirtiendo mucho, está creciendo mucho, no al nivel de India quizás, como otro país emergente importante, pero sí, digamos, esta posibilidad, esta apertura que implicaría ingresar a un mercado de 500 millones de habitantes como la Unión Europea, le daría la posibilidad a la economía argentina de generar nuevas industrias, podemos, por denominarlo, por ahí terminar con algunos patrones, los que no somos competitivos a nivel internacional, para pasar a hacerlo en otros aspectos. Bien. Ahora, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dice un refrán, y por allí, con algunas experiencias del pasado, cuando nos dicen esto va a ser muy positivo, muy positivo, uno quiere ver resultados ya, y usted decía recién, por lo menos dos periodos presidenciales, y recién veremos cómo pinta la cosa, y también, en cuanto a la historia, generalmente los europeos nunca han perdido con nosotros. Sí, habría que... O dicho de otra forma, han ganado más de lo previsto. Y en términos generales, uno podría decir que sí. Ahora, en términos económicos, estamos en una etapa distinta, ¿no? El mundo ha cambiado en los últimos 20, 30 años, y por ejemplo, lo que te mencionaba recién, ni los propios europeos pensaban que este acuerdo se podía llegar a firmar. O sea que, no es que hay que buscarle el pelo al huevo, pero sí decir que esto, algún beneficio nos va a traer a nosotros. Por lo menos en el corto plazo, cuando los acuerdos se aprueben. Después habrá que ver lo que te decía. A corto y mediano plazo, cómo nuestras economías se adaptan a estos cambios para ser competitivas al nivel de las economías europeas, que están muy protegidas en algunos segmentos. Entre ellos el agrícola, ¿no? Que es el que más, paradójicamente, es el que más se va a liberalizar, en principio. Y por eso los sectores agrícolas franceses están muy preocupados realmente por esto. En este contexto, en estos acuerdos, siempre se dice que hay que tratar de darle valor a los productos primarios, las materias primas, las cuestiones que hacen a la esencia del mercado exportador argentino. ¿Esto se va a mantener así o se va a tratar de industrializar para competir? Por eso te digo, digamos, se abre un abanico de posibilidades donde muy probablemente, yo pienso, la Argentina tiene, es en un segmento prácticamente, digamos, está al nivel de los países europeos, el sector, digamos, no solamente de la producción de materias primas, sino de la agroindustria, donde ahí sí podría competir, ¿no? Al mismo nivel, o quizás con algunas, incluso con características superiores a algunos productos europeos, y en otros les va a costar mucho más, ¿sí? Por eso pienso que, bueno, esto todavía está por verse, ¿no? Es algo que todavía no podemos vislumbrar que iba a pasar. Sí, en principio, por lo que decía recién, en algunos segmentos nos va a costar menos competir, en otros no tanto. Pero, a su vez, nos abre otras expectativas, otras puertas, porque, bueno, si bien tengamos en cuenta que la Unión Europea es el segundo importador de productos del Mercosur, y asimismo, estando blindado, como está hoy, para los productos externos, el hecho de firmar un acuerdo libre de comercio, digamos, nos permitiría acceder a muchas otras cuestiones que no se están teniendo en cuenta, ¿no? Cuestiones de tecnología, todo el know-how, ¿no es cierto? Inversiones, ¿sí? Inversiones, porque también la Unión Europea es uno de los principales inversores, sino el principal en América Latina también, ¿sí? Usted sabe que, no vamos a dar el nombre, pero un profe, cuando estudiábamos los primeros años de comunicación, nos dijo, tengan cuidado, porque cada vez que se nombra libre comercio, perdemos. ¿Usted coincide con eso? Me parece que no, no es tan así. ¿No? No, eso depende, digamos, cuando se creó el Mercosur, también se creó con esa idea, digamos, del libre comercio. Recordamos el ALCA, por ahí, ¿vió? El ALCA. Bueno, pero todos los procesos de integración tienen una base que está sustentada sobre la idea del libre comercio, ¿no? Como una forma de unir a los estados, a las sociedades, a los pueblos de los estados también. Pero bueno, eso también depende de las salvaguardas que los propios estados establezcan dentro de lo que es el proceso integrador. Está bien. No necesariamente, digamos, la liberalización nos va a llevar al neoliberalismo de los 90, ¿no? De hecho, si uno se pone a ver el proceso de negociaciones entre el Unido Europeo y el Mercosur, ve que empieza en el 95, dentro de un contexto, digamos, regional, marcadamente neoliberal, pero se vuelve a repotenciar en el 2010. O sea, si en el 2010 este acuerdo no hubiera sido posible, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Mercosur cambia, digamos, gira por el cambio también de presidentes en la región, cambia sus objetivos, se centra más sobre sí misma, se fortalece a sí misma como para salir después a negociar con otros estados. Que es un poco lo que ha hecho el Mercosur. Hoy se sienta a negociar con estas pautas que yo te estoy diciendo. La idea es decir, ustedes liberalicen absolutamente todo, pero nosotros que somos más débiles, denos por lo menos 10 o 12 años para poder ir flexibilizando de a poco, digamos, eliminando aranceles de a poco para poder estar a la altura de las circunstancias. Perfecto. Ahora, profesor, con este tiempo mediano plazo, por lo menos, que hay que esperar, para no decir largo, hasta que se comience a ver los resultados. ¿Ha estado condicionado el anuncio más por una cuestión electoral, de coyuntura, de campaña, que por lo que realmente puede llegar a ofrecerse en términos concretos hoy? Sí, uno ve en los medios que aparece mucho esta pregunta, ¿no? Yo creo que sí, es inevitable, digamos. El propio gobierno lo ha potenciado, lo ha presentado esto en las redes sociales como un éxito, como un logro, que yo creo que se lo debería ver de esa forma, en algún sentido, porque es algo que se negoció, es una política de Estado, podremos decir, de los Estados miembros del Mercosur. No es poca cosa. Eso en principio. Ahora, tengamos en cuenta que tampoco, también en la Unión Europea hay países que la están pasando mal, o sea, no en términos económicos, sino en términos políticos. La propia Unión Europea está debilitada por el proceso del Brexit, y estos acuerdos le sirven también a los propios jefes de Estado, a las propias autoridades comunitarias europeas, para decir, bueno, acá está la Unión Europea, está viva, sigamos para adelante. Tengamos en cuenta que el acuerdo con el Mercosur no es el único, ha firmado acuerdos también con México, con Singapur y con Canadá. O sea, que forma parte, digamos, de un contexto internacional muy marcado por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde, digamos, la Unión Europea pierde mucho, porque Estados Unidos es un mercado muy importante. Y las medidas proteccionalistas que está tomando Trump, protegiendo la industria y el agro local, están llevando a la Unión Europea a buscar nuevos socios en otros sectores, en otras regiones. Bien. Por ahí uno, sin ser especialista, trata de que cuando se pese en la balanza lo que compremos y lo que nos compren sea al menos parejo en términos de montos, ¿no? Digo, porque si no por allí podemos salir perdiendo, si cabe el término. Sí, sí, bueno, eso es un desafío que la economía argentina tiene desde que nació el país, me parece, de sus albores. Sí, sí. Pero no hay que mirar con malos ojos, me parece, en principio el acuerdo me parece muy bueno. Tengamos en cuenta que no lo va a concluir Macri. Estamos hablando de un presidente, por lo menos, u otro. Sí, 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 bien. U otro más. Así que es algo que recién está empezando, ¿no? Y me parece que sí, eso está buena. Una crítica que hacen desde los sectores académicos es una crítica que se hace en Mercosur desde que nació prácticamente la poca participación que tienen los sectores sociales, llamémosle empresarios u otros grupos de la sociedad civil en lo que son estos acuerdos. O sea, es un acuerdo cuyas clausas le parecen, digamos, hasta ahora son muy poco transparentes. Y eso habla también, digamos, de lo que se va a tener que negociar en Europa, no es solamente acá el tema. Así es. Bueno, profesor, y gracias. Seguimos con cautela el tema, con expectativa, con optimismo, porque somos argentinos, pero con cierta cautela por allí para que lo electoral, al menos un posicionamiento periodístico, ¿no? Este, no nos tape el bosque. Seguro. Si me permite este refrán recién armado. Sí, muchísimas gracias por ayudarnos a intentar comprender esta realidad. A su disposición. Gracias. El profesor Gustavo García, el director del Ateneo de Estudios Internacionales de nuestra Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, por supuesto, comentándonos, reflexionando sobre este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se ha anunciado recientemente. Pausa, rapidito, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!